¿Qué tal curiosos? Soy el escritor Gavino Serrano y en el capítulo de hoy vamos a fijar la mirada en algo que la humanidad ha perseguido desde tiempo inmemorial, la inmortalidad. Comenzamos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? La fuente de la eterna juventud es un mito antiquísimo. Heródoto decía que los etíopes vivían más de 120 años y que lograban la longevidad bañándose en una fuente de agua densa como el aceite, que dejaba sus cuerpos brillantes y olorosos a violeta. En la Edad Media, las novelas de Alejandro contaban la historia del agua de la vida, donde Alejandro Magno la buscaba en compañía de su siervo. Las novelas de Alejandro fueron muy populares en España durante y después de la época musulmana y eran conocidas por los exploradores que viajaron a América. Las historias de los nativos americanos sobre la fuente curativa estaban relacionadas con la mítica isla de Bimini, un país de riqueza y prosperidad situado en algún lugar del norte. Lejos de esos intentos vanos del pasado, ahora la ciencia, con sus últimos avances en el conocimiento del genoma humano y el funcionamiento de nuestro metabolismo, nos aproxima a la consecución de la inmortalidad. Empezamos a comprender los mecanismos que intervienen en los procesos del envejecimiento y de las enfermedades asociadas a él, y parece que uno de los principales motivos es que nuestro sistema inmunológico va perdiendo la eficacia para eliminar las células dañadas, las llamadas células senescentes. Hay dos motivos identificados por los que esto ocurre. El acortamiento de los telómeros de forma natural al regenerar las células y también a causa de una involución metabólica motivada por la ingesta continuada de alimentos sin permitir periodos de subida y bajada de la glucosa en sangre. El doctor Manuel Serrano, bioquímico del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, lo explica así. Las células senescentes son células dañadas. Tradicionalmente se ha pensado que si tenemos células dañadas en nuestro cuerpo son eliminadas. Y eso es cierto cuando somos jóvenes, pero cuando nos vamos haciendo cada vez más mayores, la eliminación de estas células dañadas, los senescentes, es cada vez más ineficiente. Y entonces la consecuencia de eso es que se van acumulando estas células. Y hoy día hay muchos datos y muchas evidencias de que estas células dañadas que se van acumulando son las responsables, en parte, del envejecimiento sistémico de todo el organismo y del envejecimiento particular de órganos concretos. Vale, vale. Entonces, desde hace unos años se pueden identificar estas células. Es importante entender bien el papel que desempeñan los celómeros y su implicación en la regeneración de las células para que no se produzcan alteraciones en el ADN. El doctor Beller nos lo explica así. ¿Cómo se detiene el reloj biológico? Bueno, la clave está en detener la senesencia. La senesencia es simplemente el envejecimiento de nuestras células. Imagínense que ellas tienen fecha de vencimiento. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando ellas se dividen en nuestro cuerpo, vamos a imaginarnos acá, cada vez que ellas se dividen, se copia su ADN. Ahora, en cada copia de este ADN, por la forma en cómo funciona este proceso, parte de este ADN se pierde o se daña. Y esto debe ser reparado inmediatamente. ¿Para qué? Para que estas células continúen funcionando adecuadamente. Y para reparar este daño, las puntas de los cromosomas tienen estos elementos acá llamados telómeros, los cuales van a reparar el daño causado en el ADN. Ahora, el problema es el siguiente. Con cada división celular y con cada reparación del ADN, estos telómeros se van acortando y se van acortando cada vez más, hasta que finalmente desaparecen. En ese momento, la célula pierde la capacidad de dividirse. Y lo que ocurre es lo siguiente. La célula no se divide y comienza a acumular daño. Una célula dañada, envejecida o senescente no muere, pero persiste y se continúa acumulando nuestro organismo a medida que envejecemos. El problema es que estas células no funcionan como deberían. Comienzan a actuar como si fuesen una manzana podrida. ¿Qué les quiero decir con esto? Comienzan a liberar algunas sustancias que dañan a las células que están alrededor. Y esto produce muchos de los cambios relacionados al envejecimiento. Pero, ¿cómo conseguir que los telómeros no se desgasten y sigan protegiendo nuestro ADN, reduciendo así la generación de nuevas células senescentes? El doctor Oswaldo Restrepo identifica la enzima que lo consigue. Voy a explicar qué es eso de los telómeros. Los cromosomas, algunos que tienen forma de X y otros en forma de Y, esos cromosomas, a medida que van envejeciendo, pierden las partes distales de la X o de la Y. Las pierden por envejecimiento. Es decir, que la pérdida de telómeros está relacionada con el envejecimiento. Sin embargo, se ha descubierto que una enzima, la telomerasa, es capaz de agregar fragmentos de ADN a esos telómeros que se han perdido y recuperan la vitalidad, recuperan su juventud. Ese asunto podría conducir a la posibilidad de que, recuperando los telómeros en los cromosomas, podamos detener también el envejecimiento. Nuestro cuerpo produce telomerasa de manera natural, pero nuestra interacción con el medio puede favorecer o perjudicar esa producción. Los factores que favorecen de manera natural la producción de telomerasas son el ejercicio moderado y constante, la dieta sana, el sueño suficiente y reparador, y evitar el estrés o afrontarlo de forma positiva. De esta forma, puedes mejorar tu vida y envejecer mejor y más lentamente, pero ya se están llevando a cabo las investigaciones para que, con un tratamiento, puedas conseguir esos efectos de una forma más eficaz o incluso rejuvenecer. Imagina tomar una pastilla y conseguir ser joven para siempre. En el escenario para eliminar las células enescentes hay varios estudios en marcha. Utilizando técnicas de ingeniería genética y biotecnologías, el proyecto Sense and Research Foundation consiguió eliminar en ratones ancianos dichas células y entonces los ratones rejuvenecieron recuperando incluso el pelo perdido y alargando su vida en un 30%. Otros científicos, para eliminar las células enescentes, están usando una quimioterapia utilizada para la leucemia y combinándola con un antioxidante llamado quercetín. En el escenario para aumentar la telomerasa, también hay varios proyectos trabajando en ello. Científicos del Centro Nacional del Cáncer en España han modificado genéticamente ratones para producir 10 veces más la cantidad normal de telomerasa y los ratones alargaron su vida un 50% y de una forma más saludable. La combinación de ambos escenarios dentro de un tratamiento podría dar como resultado la inmortalidad biológica o como prefiero llamarlo, la amortalidad, ya que esto no nos protegería de morir en un accidente o por alguna infección. Muchos científicos dicen que no falta demasiado para poder beneficiarnos de estos avances. Si tienes menos de 50 años y acceso a ellos cuando estén disponibles, tal vez tu vida pueda cambiar para siempre. Nunca mejor dicho. Hoy en día ya existe un medicamento que se receta para tratar la diabetes tipo 2 y que produce un aumento de la telomerasa, garantizando en los pacientes que lo toman el envejecimiento y la aparición de enfermedades derivadas de él, como el Alzheimer, algunos tipos de cáncer y los problemas de hipertensión y cardiovasculares. El medicamento es la metformina. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. La inmortalidad real implicaría ir más allá de un envoltorio biológico y para ello estamos algo más lejos de conseguir la transferencia digital de la mente humana a un soporte físico o, como yo lo llamo, grabar tu fulgor en un disco duro. El ingeniero informático Robert McIntyre ya ha dado un importante primer paso en este sentido. En San Francisco, un joven diplomado del MIT, Robert McIntyre, ha conseguido algo inédito. Ha conservado intacto un cerebro de conejo con sus miles de millones de conexiones neuronales, la sinapsis. Su objetivo no es devolverle la vida, sino conservar su memoria en un disco duro. Es la primera etapa de la inmortalidad digital. Este es un ejemplo. Un cerebro muy bien conservado. La primera fase es preservar las conexiones sinápticas porque se cree que la memoria se almacena en el cerebro. En la sinapsis. El próximo paso es traducir el lenguaje de la sinapsis al lenguaje informático. ¿Pero se reducen nuestros recuerdos a simples impulsos eléctricos y química? Eso es lo que piensa Robert, como todos los transhumanistas. En el futuro, según ellos, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestra consciencia, se podrán cargar dentro de un ordenador. Imagina que pudiéramos hacer cada día un respaldo de tu fulgor, tu pensamiento, y que si por desgracia te ocurriera algo, pudiéramos transferirlo con los recuerdos almacenados hasta el momento del respaldo en un clon tuyo. Eso sí sería la inmortalidad real. O imagina transferir tu mente con tus recuerdos a un androide avatar situado en un lugar donde quisieras viajar. En un instante, estarías visitando la Polinesia, Australia, cualquier país de Asia, la Antártida o quién sabe. La luna o Marte sin ponerte en peligro. Ahora imagina un poco más allá. Si quisieras viajar en el futuro a cualquier lugar del universo en el que hayamos contactado con una civilización avanzada, o si quisieras viajar hasta un lugar de la galaxia que los humanos hayamos colonizado previamente, la transferencia de tu fulgor podría vencer la limitación de la velocidad de la luz utilizando la física cuántica para que viajaras instantáneamente a cualquier avatar situado en uno de esos lugares. Ya sabes que el hombre suele hacer realidad todo aquello que imagina. Si te ha gustado el capítulo de hoy, te recomiendo leer mi novela Tus orígenes, un secreto ancestral. La temática está íntimamente ligada. Y no olvides visitar mi página web www.gabinoserrano.com Allí encontrarás más episodios de La Mirada Indiscreta e información sobre mis novelas. Hasta la próxima semana. Saludos cordiales.